En el momento que caminaba por la calle inhalando, activo, Paola, de 27 años, fue sorprendida por dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, identificados como Genaro, N, de 27 años, y David, N, de 35. Eran aproximadamente las 16.51 del 10 de julio cuando ambos agentes la detuvieron. Un pelón el cual se bajó le dijo que la presentaría con el Ministerio Público y el policía de lentes se subió en la parte trasera de la patrulla y me iba tocuteando. Después el policía pelón le dijo que si quería mis cosas me tendría que portar bien. Se detalla en la carpeta de investigación, iniciada por el delito de violación. Los uniformados manejaron con dirección al Hotel Pensilvania, ubicado en calle Ponciano Arriaga, esquina Ignacio Mariscal, número 101, Colonia Tabacalera, sin registrarse. Tampoco se constató el pago por la habitación. Ahí la joven fue sometida. Jesús Horta, jefe de la policía, dijo que a ambos policías se les vinculará al proceso porque hubo flagrancia y ahí denuncia.